Ya pocos meses, días de debutar en los Panamericanos en julio. Súper felices de estar aquí representando al país, el grupo está muy fuerte, hemos trabajado sobre las debilidades que vimos en los dos primeros ciclos y pensamos que vamos a hacer una gran presentación a los Panamericanos. ¿Cuáles son esas debilidades? Bueno, la debilidad mayor al principio era la parte física, porque veníamos sin ritmo, la mayoría, entonces estos dos ciclos nos hemos preparado supremamente fuerte en eso y simplemente la cohesión de grupo que llevábamos un año sin estar juntas y era importante que estuviéramos juntas. ¿Es la nostalgia no estar en ese mundial ahorita que se está disfrutando, pero también pensando en que se puede dar incluso en nuestro país? Sí, la verdad estuve en la inauguración del mundial y fue un montón de sentimientos encontrados, felicidad de estar ahí, pero tristeza de que Colombia no pueda estar presente, pienso que algo teníamos que aprender si no estamos ahí y con mucha ilusión de que el mundial sea aquí en Colombia. ¿Cuál es la mayor lección? Hablas de aprendizaje. Yo pienso que es una lección individual que cada una tenía que aprender, de pronto tomarnos un poquito esto con más profesionalismo, también es culpa de nosotros, entonces nada, que cada una se evaluó y hoy se está trabajando de una mejor manera. ¿Cuál es el rival a vencer del grupo de los Panamericanos, teniendo México, Paraguay y Jamaica? Bueno, pues hay que ganarles a todos si queremos ser campeonas, pero pienso que el mano a mano es con México, siempre nos han complicado, igual Jamaica va a venir de ritmo competitivo de mundial, eso no se nos puede olvidar y tienen unas delanteras muy fuertes, así que todos van a estar muy difíciles. Nos dicen que han estado viendo los partidos del mundial femenino, ¿qué ideas han sacado de esos equipos, aparte porque se ha visto un muy buen fútbol, un muy buen nivel en ese mundial? Yo me quedo con el orden táctico que mostró Argentina, tenemos que estarle haciendo fuerza a todos los equipos suramericanos y Argentina mostró unas ganas y un orden táctico que son difíciles de vencer, y nada, el juego por los costados, pienso que todos los goles que hemos visto, la gran mayoría son centros de costado, entonces tomar eso para nosotras también aplicarlo. ¿Qué ha existido este plan de trabajo, este microciclo, y qué sigue para ustedes, qué les han dicho? Este microciclo ha sido súper competitivo y va a ser, tenemos alrededor de 5 o 6 partidos con hombres sub-15, sub-17, porque sabemos que los rivales que enfrentamos son súper rápidos, entonces tenemos que jugar contra hombres, y nada, es simplemente tomar ritmo competitivo para que el otro ciclo, que creo que es el último, lleguemos todas rápidas y con buen toque de balón. ¿Se viene de una medalla de plata hace 4 años, el objetivo ya es conseguir la de oro? Sí, claro que sí, para eso trabajamos, soy supremamente soñadora, así que si ya logramos la de plata, vamos por la de oro, por eso siempre tiramos y esperamos que así sea. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está esta selección colombiana que mostró a Argentina en el Mundial? Está muy cerca, nosotros siempre hemos sido potencia en Sudamérica por los últimos 10 años, no clasificamos al Mundial, pero somos la misma base de jugadoras, así que nada, nos vemos igual o mejores. ¿Comparada con el antes, qué tanto está comprometida la federación con el deporte, con la lucha que ustedes mismas prefieren? Están muy comprometidos, nos han ayudado en todo, muestra de eso son la cantidad de concentraciones, pero yo pienso que estamos aquí para hablar de fútbol, de los panamericanos, así que nada, estamos muy contentos de estar aquí. Precisamente hablando de ese compromiso, ¿se sueña todavía con tener la sede del Mundial Femenino en 2023? ¿Esperan ustedes que se lo haya conseguido? Para mí es un anhelo con el que me levanto todos los días, la verdad sería increíble tener el Mundial aquí, sería como la cereza al pastel de una generación dorada del fútbol femenino y sería increíble porque nos haríamos muy visibles ante el público colombiano, mostraríamos una parte del fútbol femenino que no se ha visto, entonces sí, es un sueño la verdad, esperamos que en marzo se anuncie que Colombia es la sede. ¿Qué tal de estos dos primeros? El regreso de la Liga, muy feliz, se le devuelve el trabajo a muchas futbolistas, a muchas personas que están detrás, pienso que es importante proyectarnos a lo que viene el otro año, que el otro año sea más larga, pero nada, muy contenta la verdad. ¿Va a jugar en Colombia? No. ¿Y en esos dos primeros microciclos, como lo dijo, se trabajó mucho en lo físico, el profesor Nelson dijo que ustedes el fútbol lo tenían, pero ya en este se va a trabajar más en eso táctico que necesita la selección? Sí, el profesor Nelson es súper táctico, entonces hemos trabajado mucho la parte defensiva, porque es muy importante mantener el cero atrás y tenemos genialidades adelante que la verdad nos ayudan mucho, entonces sí, mucho fútbol, la verdad mucho fútbol, mucha táctica y mente fuerte para afrontar lo que viene. ¿De la selección Colombia, cómo está el equipo? ¿Ya están entrenando enfocadas a los panamericanos, a esos rivales o digamos haciendo ese adaptamiento físico? ¿Y cómo están los equipos? Buenos días, creo que en este nuevo microciclo ya empezamos a trabajar lo que es el compacto del grupo, ya disminuimos un poco las cargas, porque los dos microciclos anteriores subimos un poco las cargas para la prueba física y eso, y ahorita ya estamos más como en unión de grupo, como trabajar la táctica y bueno, para hacer un buen compacto de grupo. ¿Qué selección, qué juego vamos a ver en esta selección Colombia femenina? ¿Eso que nos tenía acostumbrada a toque o en pie o qué se ha trabajado en esto? No, creo que la selección se caracteriza por eso, creo que tenemos jugadoras con mucha calidad, con mucha técnica y siempre vamos a jugar a eso, a tener la pelota, a generar buen fútbol y tener generalidades adelante, que creo que es lo que nos caracteriza. Marcela Restrepo, Marcela, ¿expectativa de lo que hay para estos Juegos Panamericanos, el reto más importante de este año para usted? Bueno, creo que la expectativa está clara, es superar la medalla de plata que tenemos hace cuatro años en Panamericanos, vamos con el objetivo muy claro, que es ser campeonas y para eso estamos trabajando. ¿Cuáles son los rivales de los rivales que hay que decir, que han podido estudiar acerca de ellos? Bueno, nos tocó México, nos tocó Jamaica y nos tocó Paraguay, el primer partido es contra Paraguay, un rival muy duro que golpea mucho, va muy bien a la pelota aérea y todos los equipos son duros, creo que el más importante es el primero siempre y bueno, para eso estamos trabajando. ¿Qué tanto ha evolucionado? Sí, creo que es un paso muy importante lo de la liga, tener esos partidos amistosos, creo que nos vamos preparando mejor para eso y bueno, creo que los partidos han sido una evolución muy grande, ganamos en Perú, en Chile nos fue súper bien, empatamos uno y ganamos el otro, entonces creo que ahí vamos encaminando lo que queremos. ¿Cómo viene estando el grupo después de estos microciclos de trabajo? Sabemos que han especificado en el aspecto físico, también táctico, pero el grupo en general, ¿cómo están? No, creo que el grupo está súper bien, cada una viene de su club en una pretemporada, pues con los que ya han hecho contrato, el ambiente está súper bien, está súper tranquilo y nada, creo que la amistad es muy importante en este entrenamiento. ¿Qué tanto ha evolucionado el equipo después del tercer microciclo? Ha evolucionado mucho, creo que los anteriores microciclos, mientras uno como que se va conociendo con las compañeras y eso, ya en este ciclo se notan ya como las características de cada una y uno ya lo va asimilando y no, en este momento estamos súper bien. ¿Qué significa para el grupo en regreso en la cancha de la cancha? No, creo que es una emoción muy grande tener una compañera tan interesante con tanta jerarquía, creo que nos representa eso en la cancha y nos motiva como a esa garra que ya tiene, entonces es muy, muy importante en el grupo. ¿Cómo se le dice en la Copa Liga, ya la Liga Femenina, la tercera edición, también algo importante para ustedes para no perder ese nivel en un diferente tiempo? Sí, creo que es muy importante la Liga, ya ahorita empieza a mitad de julio, la mayoría que estamos acá, vamos a jugar acá en Colombia, algunas dos o tres jugarán en el extranjero, pero creo que es importante continuarla, o sea, que no solamente se quede este año, sino que la continúen para que sigamos teniendo esos buenos procesos. Marcela, ¿han visto los partidos del Mundial Femenino? ¿Han querido igualar algo, tomar ideas de alguno de los partidos? No, claro, siempre nos sentamos a verlo entre varias, obvio apoyamos a las suramericanas y estamos muy pendientes de ellas haciéndoles mucha fuerza, creo que se lo merecen, han hecho un buen proceso, un buen trabajo y obvio siempre nos estamos ahí mirando y como viendo, ay, quién quiere que gane, quién no le hace fuerza más a unos que a otros. ¿Qué tanto han avanzado las promesas de la Federación? Creo que han avanzado harto, han estado muy pendientes de nosotros, han estado apoyándonos en todo, hace poquito estuvimos con el doctor Lucena, estuvo dándonos una motivación, que él está con nosotros apoyándonos y eso es lo que necesitamos, creo que eso es lo importante de la Federación y desde Coldeportes que nos sigan apoyando, que el fútbol femenino no puede quedar acá, que tenemos como muchos sueños y muchas expectativas para eso y bueno, creo que es un paso importante. A la selección, ¿cómo están este tercer microciclo ya preparando estos paramilitanos? Hola, buenos días, yo estoy muy feliz de volver, de estar aquí en mi casa con mi selección, ya preparando los últimos detalles para lo que será la competencia en Lima. ¿Cómo vieron los partidos de los últimos amistosos precisamente ante Chile, que no pudo estar? Pues no pude verlos porque la hora era bastante tarde en España, pero vi los resúmenes, vi los resultados, estuve muy pendiente y todos los comentarios de mis compañeras fueron muy positivos. Natalia, después de todo lo que pasó con las niñas, ustedes que se pusieron al mando, entonces que era como la lucha general, ¿en qué ha cambiado en su regreso? ¿Si hay garantías, si hay mejora? Sí, es de que pasó eso, pues si ha habido una actitud positiva por parte de la Federación, se han mejorado bastantes cosas, igual seguimos trabajando para que eso continúe y esas oportunidades sigan creciendo para nosotras. ¿Cómo le fue el nombre personal en el día inmediatamente anterior y ser amistoso? Personalmente estuve trabajando aparte del grupo, haciendo una adaptación al viaje, a la diferencia horaria, al clima, y ya posteriormente, estos días, ya iniciaré de nuevo con el grupo al completo. Ya empieza a consolidarse esta selección en Colombia, hablemos de objetivos importantes para ustedes. Nosotros como objetivo tenemos ganar medallas, ya ganamos la de plata, esperamos poder hacer un buen papel y mejorar esa actuación pasada. Natalia, ¿cómo ve nuevamente la liga colombiana que se va a reactivar? Pues muy bien, por la noticia de que se reactive, que no se pierda, también esperando que para las próximas ediciones sea de mayor duración, tenga una mayor estructura, porque es necesario que esa liga sea el apoyo para las elecciones mayores, sub-17 y sub-20. Natalia, se ha estado disputando el Mundial Femenino. Usted estuvo en el Consejo y en todas esas charlas previas al inicio de la competencia. Se han batido récords de asistencia, se han batido récords de audiencia. ¿Cómo ve precisamente el fútbol femenino a nivel mundial? Yo estoy segura que este mundial va a ser el mejor de la historia a nivel femenino. Están dando los resultados, el nivel es altísimo, he estado viendo algunos partidos y es un fútbol atractivo, es un fútbol que vende, es un fútbol competitivo y yo creo que todos tenemos que darle la oportunidad para sentarnos a ver fútbol femenino y que de aquí a ahora no solo sea cosa del momento, sino que sea un apoyo continuo. A propósito del fútbol mundial, ¿ustedes qué piensan como selección? Es decir, para estar allá tenemos que mejorar el nivel, o sea, comparar el nivel que está viendo el mundial con lo de Colombia. Pues nosotras nos comparamos con nuestros vecinos más próximos, Chile, Argentina y un poquito más alto Brasil y sabemos que tenemos el nivel para estar ahí. El talento está, a lo mejor la edición pasada pues yo desafortunadamente no pude estar y faltó un poquito para poder estar en el mundial. Lo vemos con bastante nostalgia, con bastante... nos hubiera gustado estar ahí, pero bueno, seguiremos trabajando para estar en los próximos. Natalia, ¿cómo se queda? ¿Alemania, Brasil, Francia o Argentina? Perdón, ¿Estados Unidos? Francia, Francia para mí es el favorito. Tengo... siempre he tenido una gran admiración por este equipo, por esta selección, por sus jugadoras. Estando en España tan cerca, pues ves más del fútbol de allá y el Lyon es campeón de Champions y se nota que es la base de la selección francesa. Y hablando ya de la selección, Natalia, ¿esto microciclo ya va a ser para acoplar ese equipo? Digamos que ya va a ir a los Panamericanos o se siguen viendo algunas jugadoras ¿cómo se encuentran en este momento? Pues en este momento somos 23 jugadoras Panamericanos, iremos 18, así que el próximo ciclo supondrá que ya será el equipo que es para ultimar los detalles de cara a los Panamericanos. Natalia, Jamaica, uno de los rivales de los Panamericanos ya debutó en el mundial, perdió con Brasil, tuvieron la posibilidad de verlo, de analizarlo, No, la verdad no tuvimos la oportunidad porque estábamos entrenando a esas horas justo, pero pues ya veremos videos al respecto no solo de Jamaica sino de Paraguay que es nuestro primer rival y estaremos evaluando todos los posibles escenarios en los que nos podamos encontrar. México, un rival también bastante fuerte que hace parte del grupo México para mí es otra de las grandes ausencias del mundial, tienen jugadoras con mucho talento, es una selección estructurada que ha venido trabajando los procesos y que se ha demostrado, son subcampeonas sub-17 a nivel mundial y también estaremos muy pendientes de lo que hagan ellas en estos próximos días para empezar a hablarlas. ¿En 2023 se espera y se está luchando para que Colombia sea sede del mundial? ¿Qué opinión le merece eso? Que se dé, ojalá que se dé, me encantaría jugar un mundial en mi país, yo creo que es el sueño, si ya jugar un mundial es enorme, jugar en tu país significa otro sueño cumplido, significa otra meta alcanzada, esperaremos a marzo a que se decida y que sea a nuestro favor. Natalia, en estos Panamericanos basta la ausencia de Brasil, Estados Unidos, Canadá, países fuertes, ¿ustedes tienen la posibilidad de ganar esa medalla de oro esta vez? Sí, bueno, igual en la edición pasada le ganamos a Canadá, le ganamos a México y estuvimos en la final con Brasil, así que esperaremos que esta podamos llevarnos esa medalla de oro.